Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en la una. En la ciudad. Diego Alfaro y Giotz. Hola a todos, hola a todos. Feliz jueves. Yo soy Diego Alfaro. Este es el programa en la ciudad en el cual hablamos de básicamente todo lo que pasa en la ciudad y lo que está pasando en México, entretenimiento, fiestas, festivales, música, cine, de todo. Y me encuentro el día de hoy aquí con un gran amigo, DJ Geru. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, amigo. ¿Tú? Todo, todo bien. Muy contento de estar invitado en esta mesa. Oye, bienvenido. Bienvenido a su programa en la ciudad. La gente, si nos quiere ver, estamos también en YouTube Live. Si nos quieren ver en vivo a todo color, ahí nos pueden checar. Si no, pues ya saben, 103.3 FM. Aquí nos escuchan en Grupo Fórmula. Y este, pues ha sido un buen año, ¿no? El 2016, o sea, dentro de todo lo feo que pasó en todo el año, ¿te latió en cuanto a películas o no? Porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos de películas. Vamos a hablar del cine, de lo que nos espera el 2017. ¿Pero te latió lo que hubo en el 2016? Me gustó mucho, pero estoy preocupado de que el 2017 no supere las expectativas. ¿Tú crees? Sí, siento que cada año ese es mi mayor temor. ¿Qué voy a ver en el cine? ¿Qué demonios voy a ver en el cine? Porque llegan los Golden Globes y llega todo lo de los Oscars. Y la neta en México es que, ¿qué película hay nominada al Oscar en el cine? Porque la gente no las va a ver. Entonces, ya cuando están nominadas es cuando las meten en el cine, ¿no? Entonces, ya cuando todo el mundo se empieza a prender. Pero cuando están en cartelera, duran una semana, ¿no? Las meten otra vez, ¿no? Seguro de repente si hay una nominada que ya pasó, que fue en enero, fue antes, la vuelven a meter para que la gente las vaya a ver. Oye, ¿y cuál estás echado últimamente? ¿Ya viste el musical este de M Stone 1? Bueno, fui a ver la película de Tom Ford, la del diseñador. ¿Qué tal está? Muy, muy buena movie. También tiene varias nominaciones, ¿no? Está un poco dramática, un poco triste ahí, pero bueno, bueno. Hay varias películas, pero ¿sabes qué? Estaba checando. El día de hoy les traemos, bueno, ya vienen los premios Oscar y viene toda la emoción y todo el hype de que todo el mundo, ese día en específico, que todo el mundo se convierte en un crítico de cine. Exacto. Que me encanta, yo también lo hago, la neta. Es en febrero, ¿no? Es el 26. Sí, ya vienen a finales de febrero, vienen los Oscar. Y además es esta temporada de premios que creo que cada fin de semana hay uno nuevo que del Actors Guild y viene de esto y que las tías de los papás de que les dan premios y todo el mundo ya da premios en estas épocas. Pero se arma bien, se arma bien, se arman buenas quinelas, pero específicamente estoy viendo que la lista de lo que nos depara en el 2017 está prometedora. Está prometedora. Está muy prometedora. Pero hay una cuestión de que hay secuelas a lo estúpido. O sea, en verdad, vienen muy buenas propuestas. Puntu viene, vamos a ir como en orden de las que vienen más cercanas. A finales de, ahorita ya casi está Resident Evil, la nueva película que sale William Levy, ¿no? Yo creo que, fíjate que Resident Evil la debieron de haber matado hace cinco años. Hubieran hecho cinco películas seguidas, hubiera sido un hit y nos hubiéramos ido. Funciona bien Resident Evil, pero, híjole, William Levy, güey. O sea, ¿tú crees que...? ¿No? Me voy a imaginar una novela, ¿no? Así como de... Yo creo que es el momento que William Levy va a dar un paso importante en su carrera, que va a seguir adelante. Dijo, ya no voy a hacer un televiso, ya no voy a hacer de novelas, quiero hacer cine. Además de que tiene una onda de que el güey era jardinero. Eso trae como todo ese beat de... Ya sabes, como que empezó de jardinero y ahorita, boom, Resident Evil. Eso, eso, mi William Levy. También viene, bueno, viene Logan, también hablando de superhéroes. Ya en marzo viene, que se supone que va a haber también un cameo ahí de Death Pool. A mí, yo ya vi el tráiler y la verdad es que es prometedora. A la gente le fascinan los cameos, ¿verdad? Claro. Le encanta ver cosas que van a pasar en otra película. Sí, sí, sí. Luego también viene La Bella y la Bestia. Ok. Con Emma, chiquita bebé, cásate conmigo, Watson. Que hay que cuidar el mundo porque es el único planeta donde vive Emma Watson. Exacto, exacto. Por favor, cuidemos este planeta, no contaminen, porque si lo piensan bien, aquí vive Emma Watson. Y, wow, tenemos que cuidarla. La Bella y la Bestia, todo un rumor. Bueno, había todo un problema, ¿no? Porque ella no quería usar corset y... Es feminista nuestra vida. Claro, toda la onda feminista de Emma Watson. Que Emma Watson, lo que me digas, o sea, tú pídeme algo y se cumple. Tú pídeme algo y se cumple, en serio. Porque ves que te acuerdas que andabas saliendo con un Mexa, ¿no? Y todo el mundo, y fue el orgullo nacional, así como, ah, Emma Watson se está dando un Mexa y todos, ay, no, viva México, ¿no? Que lo mejor fueron todos los memes, ¿no? Todo lo que le... ¿Te acuerdas que traía como una bolsa en la mano y le ponían que era chicharrón de la Ramos y mil cosas ahí? Wow, gracias, gracias, Emma Watson por pelarnos a nosotros los mexicanos. Tengo esperanzas. Viene esta otra película igual a finales de marzo. Los Power Rangers, que tengo un terror, porque crecimos con los Power Rangers. Crecimos viendo Power Rangers. Y, güey, ¿qué va a ser de eso, no? Como esta versión seria de los Power Rangers, con puros actores nuevos. El problema es este, hubo, o sea, yo me acuerdo la primera generación de los Power Rangers, la buena. Claro. La primerita. Y luego salieron que los Power Rangers dinosaurios, que los viajeros en el tiempo, que Power Rangers Harry Potter, no sé qué tanta boda de Power Rangers salieron por ahí. Sí, 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 Power Rangers buscando el anillo, el señor de los anillos, como, ¿qué? Power Rangers, Avengers, todos. Sí, sí, sí. El problema es este, ¿qué clase de público va a jalar esa película? Es lo que más me intriga. Pura nostalgia, va a ser pura nostalgia. O sea, ¿tú crees que sean los de 30 años? Sí, vamos a ser nosotros yendo al cine así, no, pues yo me acuerdo de los Power Rangers, ¿no? Yo jugaba que yo era el rojo, ¿no? Porque, claro, cuando jugaba siempre quería ser el rojo, ¿no? Yo tenía el disfraz y los monitos. O sea, el teto era el azul, ¿no? Y de las niñas, todas querían ser la rosa, porque, no, la amarilla no. Porque era chinita. Sí, ajá, era una cuestión racial ahí medio rara. O sea, si te fijas, era como muy de, la amarilla era la china. Oye, que por cierto, los actores de la primera generación, uno terminó en la cárcel por violador, ¿no? Sí, y otra hacía porno, y otra hacía... Pero según yo son mitos de Facebook, güey. Qué gente tan loca. ¿Tú reconocerías a un Power Rangers si lo ves en la calle de la primera generación? Nunca. Jamás, jamás. Yo tampoco. No, no, no. Sí, definitivo. Luego viene esta otra, una secuela de las que estaba comentando. Cuando viene Guardianes de la Galaxia 2. Muy buena película. Muy buena. La primera. Uno es muy buena, pero ¿sabes qué me pasa? Que siempre llegan con la 2 y ya... ¿No? Fíjate que yo pienso que, digo, ves que salió toda esta onda de los superhéroes, volvieron a hacer las películas. Siento que en esta, las segundas partes están siendo mejor que muchas otras veces. Sí, se puede mejorar, la verdad. Es muy buena la trama de Guardianes de la Galaxia y siento que puede venir algo bueno. Y la música es muy buena. Claro. La música yo creo que se lleva todo en la película. Y luego estoy checando que también viene otra más de los Piratas del Caribe. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Hasta que se muera Johnny Depp. O sea, ¿a quién más van? Yo creo que es de las franquicias más importantes que tiene Disney. Pero ya, Johnny Depp, ya. O sea, ya. Él es Jack Sparrow. Ya no puede vivir de otra cosa. O de algún personaje loco, ¿no? Sí, ya. Que, por cierto, fracasó con esta película. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿De Johnny Depp? Ajá. Es que fue la del llanero solitario. Ah, es malísima esa cosa de Disney también. No, 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 fatal esa película, una porquería. Y luego también viene otra secuela que es World War C. Esa creo que va a estar muy mala. Sí. Pero no se supone que, o sea, el final de World War C, o sea, te lo dejan que ya valió todo. Yo me acuerdo de la primera escena pésima, el comercial de Pepsi de un minuto. ¿Te acuerdas dónde va y saca la lata? Y es invencible, inmortal, no, terrible. Y los zombies ahí matándose afuera y este güey echándose una Pepsi. Terrible, terrible. Esto no es una mención. Luego viene otra más de Transformers, por el amor de Dios. Ya maten a los Transformers. Qué porquerías. El otro día llegué a mi depa y mi roommate estaba haciendo el error más grande de su vida. Y no, no fue embarazar a su novia. Estaba viendo la última de Transformers y me puse a verla. Y estos robots, güey, se trepan en dinosaurios robots, güey. Sí, estuvo terrible. Y es un asco, es un asco. Sí, tienen las mejores gráficas y ponen modelos. Desde que quitaron a los protagonistas, que era... Shia Leboe, ¿no? Y la chave está, ¿cómo era? La de ojos azules, que no me cae nada bien. Súper, pero es guapa. Es guapa, es guapa. Siento que desde que cambiaron a los protagonistas, se murió la magia. Sí, pero es así como, ¿quién es la modelo nueva? Ah, pues aquí ya metieron como a Wahlberg, ¿no? A quien sea, sí. Mark Wahlberg ahí. Pero bueno, sigan haciéndolas para que... Porque seguro les va bien. Y luego viene, en julio, viene la de Spider-Man. Una más de Spider-Man. Una más. Con un nuevo Spider-Man. Porque Andrew Garfield ya no está. No sé qué esperar, no sé qué esperar del nuevo Spider-Man. No soy fan. Yo lo que escuché, o sea, y vi el tráiler, me interesa. Es como que esto de Marvel, de que se expande a mil mundos. Y que hay mil versiones de cada uno. Y creo que en esta ya no van a tener el proceso en el que te presentan cómo se convierte en Spider-Man. Aquí ya arranca la película siendo Spider-Man. El chavito, lo que estuve leyendo, es que es un pro en parkour. O sea, él cuando hizo el cast, los mismos Avengers, los actores fueron los que lo aprobaron. Para que fuera, porque él ya va a entrar con los Avengers. Que salió en los Avengers, la película pasada. Exacto, que Downey Jr. fue el que dijo, sí, este es el chido, sabe hacer parkour, es chavito, todo bien. Y pues la verdad es que promete, yo soy muy fan de las de Spider-Man. A mí me gustaba mucho Andrew Garfield, también de Spider-Man, pero pues qué lástima que ya no va a estar. Pero pues ni modo, ni modo. Que por cierto, Andrew Garfield está en una película ahorita que se llama Hasta el último hombre, muy buena. Está buena. Muy, muy, muy buena. Creo que todavía está en el cine para que aproveche la gente. Luego también, otra más del planeta de los simios. Eso ya hay que matar a los simios. Ya, ya, ya. O sea, otra más del planeta de los simios. Te digo, este es el año de las secuelas. Por aquí, Leo, mi villano favorito, ¿tras? Otra más. Eso sí me gusta. No, es que ¿sabes qué pasa? Soy fan. Yo también me gustan, pero no hay nada que más odio en el mundo después de Donald Trump. ¿Qué? ¿Los Minions? Que los Minions, güey. Y se me hacen chistosos, pero México se encargó de hacer los popó. O sea, ¿sabes? O sea, los metieron en todos lados a los Minions. En todos los comerciales. Mochilas de Minions. Tazas de Minions. Pasta de dientes. La funda, el celular de Minions. Calzones de Minions. Condones, condones. ¿No? Así estaría buenísimo un condón de Minions. Amarillo. Con el ojito y todo. Qué asqueroso, güey. Qué mal, qué asqueroso. No, qué mal gusto, güey. No, no, no. Oye, también viene este... Por aquí leo Blade Runner 2049. No, güey. Blade Runner es un clásico. La una es buena. Claro. Pero, o sea, ¿qué nos espera con esto? Pues no sé. Ya con mejores gráficas. Octubre 6. Todavía falta un rato. Mejores gráficas. Todavía falta bastante. No sé. Híjole. La de Wonder Woman también viene. Promete bastante, ¿no? Yo creo que toda esta onda de películas de... Viene también la de Thor. Todas las películas de Marvel, superhéroes. DC, en el caso de Wonder Woman, siento que traen todo. Y, por supuesto, llega Star Wars. Que es la joya de la corona. Que es estas que estás esperando y que llega hasta diciembre. Que se llama El Último Jedi, ¿no? Lo acaban de... Lo acaban de subir. De revelar. Subieron la imagen de The Last Jedi y te pone a pensar un buen por todas las cosas que pueden pasar después de... Triste, ¿no? Que puede ser El Último Jedi. ¿Qué va a pasar? Ya sé. Y, además, en esta ocasión, o sea, nos dejaron con Blue Balls de Star Wars porque la que vimos, pues, es una película. O sea, la última... Pero es anterior. El Rogue One. Exacto. No repercute en el nuevo mundo de Star Wars. Exacto. Entonces, nos dejan un año esperando una nueva película de Star Wars y me tiene emocionadísimo por esas últimas escenas. En este caso, que ya no está Leia en Paz Descanse. Pero que terminó de grabar todo eso. Exacto. Que vienen el 2017. Geru, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos vamos. Mi invitado. Ya nos vamos. Se quedan con Cayo de Hacha. Muy interesante el chavo, ¿eh? Y, este, ya saben, síganos en las redes sociales. Arroba D. Alfaro. Las tuyas, Geru. Arroba el 1, 2, 3 por mí. Nos vemos. Nos vemos el próximo... Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Bye. Seguimos en el YouTube. La 1. En Grupo Fórmula.